Hola a todos los saltamontes, bienvenido a otro video más de Chile Gamers, el canal de todos los saltamontes Bueno, el día de hoy les traigo una guía sobre la solución del problema de Forza Horizon 5 Este cuadradito que nos sale a los otros y nos los deja jugar este jueguito que es bastante bueno En realidad a mí me gustó mucho la gráfica que tiene esto Pero, bueno, hay varias soluciones que han dado vuelta por internet Y puede que a algunos les funcione o puede que a algunos no Pero bueno, a mí no me funcionó ninguna de las que busqué por internet Así que tuve que investigar por las mías y buscar el problema en sí El origen del problema en sí de Forza Horizon Les voy a dejar la guía y les voy a mostrar de una forma más práctica al hacer esto No les voy a explicar cuál es el problema en sí porque es una lata Así que se lo voy a explicar de esta forma más práctica y más rápido Bueno, hay cinco formas de solucionar esta y más la que yo les agrego de forma personal Ya que a mí me funcionó Y que, bueno, para mí tiene más sentido Así que se podría decir que es como una solución más o menos definitiva Ya que es probable que les ayude a varios este problemita Bueno, vamos por la primera Bueno, la primera solución a este problema es cerrar e iniciar sesión Tengan en cuenta que si ustedes van a jugar O van a iniciar su sesión Háganlo con la cuenta con la que compraron el Game Pass o con la que compraron el juego O si no, no les va a funcionar Es como Como estamos claros ahí, ¿cierto? Ya Es como Steam Si usted tiene una cuenta Compró el juego y le va a aparecer Bueno, la diferencia es que en Steam sale la biblioteca y todo Y se le agrega automáticamente Y uno sabe que no puede jugar eso Pero aquí Le sale la opción cualquier Ya Así que tengan en cuenta Que tengan que estar logueados con la cuenta que corresponde Ya Porque se lo hayan logueado con la cuenta original Y después se hayan cambiado de cuenta sin darse cuenta Se hayan cambiado de cuenta sin darse cuenta Ya Bueno, puede pasar Así que Fíjense bien que la cuenta sea El origen que sea de La que estén Hayan comprado el juego O que tengan el Game Pass Ya Desconecten Cierren sesión de aquí O Cierren sesión también del Marcle Place Ya Normalmente si cierran Bueno, del Microsoft Store mejor dicho Si cierran la sesión del Microsoft Store Ya Automáticamente se le va a desconectar La del Xbox O sea, la del Game Pass Ya Esta que está aquí Eh Y bueno Igual cerciorense que esté cerrada la cuenta Una vez que hayan hecho eso Vuelvanse A iniciar sesión Y verifiquen que Este Que sea la correcta Y vuelvan a probar de nuevo Si pueden jugar Si no se les resuelve el error Ya Vamos a usar la opción número 2 Ya Esta sería la opción número 2 Vamos aquí abajito Si ustedes se fijan Donde salen las lupitas Ponemos servicios Ya Escribimos ahí servicios Servicios Y el arribita que dice Aplicación Ya Aquí tenemos que dejar Todo en automático Todos los servicios Todos los servicios que digan Xbox Bueno a mi me sale la pronunciación Súper mala De esta consola Se nota que no juego nunca Eh Bueno Vamos buscando una por una Todas las que digan Xbox Xbox Ya Y cuando encontremos una Eh La ponemos en automático Por ejemplo aquí Manual Automático Ya Vamos buscando una por una Son tres Si no me equivoco Igual es una lata Buscar una por una Yo sé que es una lata Pero no tiene la opción aquí De buscar Como lo registro Ya Así que ahí Buscamos una ¿Vieron que dice Xbox Live? Ya Le ponemos en automático Aplicar Aceptar Y listo Ya Después seguimos bajando Y seguimos buscando las otras Revisen una por una Porque yo sé que igual es una lata Eh Buscando Buscando cada una Pero Es la única forma que Ustedes aseguran que los servicios Eh Del sistema de este juego Funcionen como corresponde Ya Eh Seguimos buscando Acá hay otra Si se fijan También Todas las que digan Xbox Automático Aplicar Aceptar Y listo Ya Después siguen buscando Y también tenemos Varios Otros programas También que podemos Desactivar Incluso Que los molesten Asistente perfil Bueno Bajemos Creo que está Más abajo Este Así que Busquen Todos los que digan Xbox No sé Cómo se pronuncia Se pronuncia Realmente Aquí está El último Asesor Manager Ya También En automático Aceptar Si se me pasó Uno Bueno Ustedes van Revisando Uno por uno Hasta que Encuentren Todos Creo que son Tres Si no me equivoco Ya No sé si son más Ya Pero bueno Yo los tengo Esos tres Automáticos Así que A mí me corre Así que Debería Funcionar Igual Ya Una vez Que hayan Probado Eso Volven A probar Otra vez En jugar A ver Si les Funciona Si no Les Funciona Volvamos A la opción Número Tres Ahora En ajustar La fecha Vamos Aquí Ajustar Fecha Y hora Clic Derecho Ya Donde está El reloj Ajustar Fecha Y hora Ponemos Activar Activar Todo esto Activado Y sincronizar Ya Una vez Que le aparezca Ahí Sincronizado Cierran Y vuelven A probar Y si no Reinician Y vuelven A probar Si no Les funciona Esta Vamos a la opción Número Cuatro Ya que Como la más clásica Desactivar El antivirus Ponemos Windows Defender Otra vez Abajito En la lupa Configuración Configuración Windows Defender Ya Aquí Protección Contra virus Y amenaza ¿Cuál era? Opciones No Aquí no era Administrar Administrar La configuración Ahí está Administrar La configuración Y ahí le ponemos Desactivar Ponemos que sí Desactivamos Desactivamos Toda nada Para que no le hinche Las pelotas Y Probamos Nuevamente Ya Aquí Jugar Probamos Si Si funciona O no funciona Si no funciona Bueno Dejamos Como estaba Bueno Igual Desactivemos Por si acaso Yo sé Que a mí A ver Yo sé Que a mí Yo tengo La opción Activada Del Windows Defender Y me funciona Igual Pero igual Pruébelo Por si acaso Hagan esta prueba Igual por si acaso Ya Y le ponen Jugar nuevamente Y asegúrense Que no sea El antivirus También puede ser Que sea Lavas O cualquier otro Antivirus Ya Ustedes Busquen Dependiendo El antivirus Que tengan instalado Busquen la opción De cómo desactivarlo Temporalmente Normalmente Si lavas Lavas Es bueno Para bloquear Todos los programas Incluso Los programas De Microsoft Y los juegos De Steam También Ya El Note32 También El Kapersky No el Kapersky Es un poquito más Aviloso Ya No bloquea Cualquiera Pero bueno Ahí Ah y el Norton Es mandado a hacer Para bloquear Todo lo que se le Se le venga Regalado en gana Ya El Norton Así que Vayan revisando Ya Si No les funciona Esta opción Vamos a probar La número 5 Ya Que la La opción número 5 Normalmente La opción que los da Por ejemplo Hay programas Que son para grabar Ya Como este Que tengo yo Eh Bueno En mi caso Yo uso el Streamlab Pero Hay otros programas Por ejemplo La Action 4 Ya Que son para grabar La pantalla Para captura de pantalla Para ahorrarse ese problema Desactiven ese programa Ese programa Ya Desconectenlo de aquí Y le ponen Cerrar sesión Ya Eh También están comentando Que este programa Logitech Que también bloquea Que no deja Eh Jugar Pero es mentira Porque a mi me funciona Con el Logitech Activado Pero igual Cerciórense de De tener los menos programas Aquí la barra de tareas Funcionando Ya Y si tienen muchos Programas cargados Hay otra opción Que yo les recomiendo También Inicio Y dejen activados Solamente los programas Que se ocupan más Ya Dejen ahí En habilitar Deshabilitenlo Ya Los programas Que no ocupen Los que sean importantes Por ejemplo Estos los servicios Yo los tengo deshabilitados Y me funciona igual Porque este es un servicio Que se mantiene activado Para que se ejecute Más rápido Un juego De De consolas O sea Justamente El hecho fue en Pypro Son unos minutos Así que No les conviene Tenerlo ahí Activado todo el tiempo En el computador El Spotify Ya El Cleaner Bueno y otros programas Más que Dependiendo de lo que Ustedes tengan Ya Solamente fíjense En los programas Que a ustedes le hacen falta Si no Vayan desconectando Vayan probando Da uno Y si no saben Que cuál es cuál Vayan probando Da uno De todas formas Igual si ustedes Le hacen clic derecho Algunos programas Le dan la opción Ah no No le dan Si no le dan Bueno cuando están activados Le dan la opción Propiedades Ya cuando están activados Y ven la ubicación Del programa Ya para que sepan Más o menos De qué programa se trata Que tengan activados Esto más que nada Le va a servir Para disminuir Los recursos Computadores Para que le trabaje mejor Es una recomendación Aparte Ya Y la opción Que yo encontré Que es la mía Personalmente Que me funcionó A la primera De hecho Forza Horizon Tiene varios problemas En el sentido De que Algunas aplicaciones Algunos programas No dejan Que se ejecute Ya Están como Como se dice Como que No se llevan bien Por decirlo de una forma Ya Así que ustedes A veces no saben Cual programa es cual Ya Y como les dije Una forma es Desactivándolos de aquí Ya En inicio Que esto le va a ayudar También a ustedes A ahorrar recursos Y solamente Activando lo que sea Más necesario O Esta otra opción Si quieren Ya están desesperados Por jugar Y no encuentran La solución Y no saben Cual programa es cual Esta es la mejor opción MS Ya Con FIG Esta sería la Quinta La septa Opción Ya Que es la que me Funcionó a mi A la primera De hecho Los vamos a Servicios nuevamente Y aquí ponemos Ojo con esta parte Ojo Mucho cuidado Porque si se equivocan Aquí No le va a funcionar Bien el sistema operativo Así que Fíjense bien Aquí lo que voy a hacer Donde dice Ocultar Todos los servicios De Microsoft Clic Ya Y fíjense Que estén Todos desactivados Ya Desactivan Y después le ponen Deshabilitar Todos Ya Le ponemos Deshabilitar Todos Ahí Si se fijan Si se fijan Aplicamos Y le ponemos Otra vez Ocultar Desactivamos La palomita De ocultar Así sabemos Que algunos servicios Ya Ahí Los fijamos Ya App Administrador de aplicación Identidad de aplicación Que esto es importante Que funcione Siempre Ya Hay varios sistemas De audio De Windows Ya Por eso les digo Oculten Todos los servicios De Microsoft Porque como les digo No van a poner Iniciar sesión O lo van a quedar Sin audio Ya O les va a dar Otro problema Puede que sea más grave Ya Si se fijan Ahí están todos los servicios ¿Vieron? Entonces Les voy a volver A hacer Les voy a volver A repetir la instrucción Ya Para que quede más claro Vamos a cancelar MS config Ya Esto Téngalo en cuenta Véanlo bien No se equivoquen Ya A servicios Nuevamente Ocultar Todos los servicios De Windows Deshabilitamos Todo Déjenme buscar El que tenía yo Activado aquí Si no No me va a funcionar Que El LHUB Ya Este es el programa Que yo tengo Para la macro Del mouse Ya Del Logitech Entonces yo lo dejo Activado Y ustedes Apretan Desactivar todos Ya Desactivan todo Nuevamente Apretan aplicado Yo voy a volver A activar esto Para que no me dé Problemas Ya Porque este es el programa Que yo ocupo siempre Entonces Si a ustedes les pasa Como eso Que hay un programa Que ustedes saben Que ocupan Y que no les está funcionando Ya Activen los de acá Que es lo más probable Que se haya desactivado De aquí Ya Después Que hayan hecho esto Ya Que hayan deshabilitado Todo Y le ponen a aplicar Otra vez Háganle a la palomita De ocultar Para que le muestre Todos los servicios Entonces la idea Es que ustedes vean Estos que están tiqueados Porque son los servicios De Windows Si están todos Desde Si están todos En blanco Ya Es porque Ustedes hicieron Mal la operación Tienen que ver Con la palomita Activada Ya Si les sale Todo desactivado Ustedes vuelven A habilitar Todo Aplican Después Ocultan Todo Lo de Microsoft Y deshabilitan Todo nuevamente Ya Y le ponen Aplicar Después dan Aceptar Y reiniciar Lo voy a volver A activar Este Ya Y le va a salir La opción Reiniciar Reinicien al tiro Pero siempre Como les digo Revisen Que están Activos Los de Windows Ya Como me Me fijo en eso Apretamos MS Conf de nuevo Le voy a volver A repetir el paso Y ahí están Con las palomitas Ya Si se fijan Esto Identidad de aplicación Todo esto Si les sale Con palomitas Es porque Están todos bien Ya Si les salen Así Como les estoy Mostrando acá Es porque Hicieron el proceso Como corresponde Como les vuelvo A repetir No tienen que estar Todo en blanco Ya Tienen que estar Los de Windows Los sistemas de Windows Microsoft Ahí si se fijan Microsoft Corporation Tienen que estar Activados Ya Fíjense ¿Vieron? Y ahí recién Reinicen su computador Ahí recién Reinicenlo Ya Fíjense que Todos los de Microsoft Estén activados Ya Y el resto Que esté todo Desactivado Así se aseguran Que Desactivaron Justamente Los programas Externos Y no los de Microsoft O los de Windows Ya Y ahora Reinicen su computador Como corresponde Y Vuelven A probar Si les funcionó O no Si se fijan A mi me parece Este cuadradito Cuando inicio Y ahí Cuando ven Que se demora Un poquito Dicen Ya estamos bien Y si les sale El cuadradito Preocupense De reiniciar Su computador Nuevamente Y si no les puedo Regresar los errores Porque ya su computador Posiblemente No tenga la capacidad De video Que Necesita Porque este juego En realidad Ocupa muchos recursos Sinceramente Ocupa muchos recursos Este juego Ya Yo tengo 8GB en RAM 8GB de tarjeta gráfica Y RAM Y aún así Si los doy Al Ultra El computador Este juego Me casca todo Los de 8GB De VRAM De la tarjeta gráfica O sea Es bastante Inciente Aparte también Pueden ver Las características En la misma página Ya Pueden ver Los datos Aquí mismo Si no me equivoco Aquí Ya Los requerimientos Mínimos Y los recomendados Si fijan Pide una GTX 1070 Una R 950 Aquí una 970 Una A470 Ya Una 1050 Acá podría ser También Nvidia Y un Ryzen 5 O un Ryzen 3 De primera generación Un Ryzen 5 De primera También Ya Memoria recomendada Memoria RAM recomendada 16 Memoria tarjeta gráfica 4 De hecho dice 4 Pero en realidad Ocupa más Ya Que bien me sale Así que Tengan en cuenta Aparte Fíjense En la configuración Bueno pero Eso ya es Para otros videos Ya Noticias Con la configuración Aquí por lo menos La idea es mostrarles Justamente Los errores Que le puede dar Los típicos errores Que tiene el Forza Horizon Ya Espero que le hayan ayudado Este tutorial Y bueno Dejen su like Y suscríbanse Para recibir Noticias Relacionadas con Blenian Soul Y otros juegos De MMORPG Bueno lo estaremos viendo Y hasta la próxima Chao vela Dejen su like No se han cagado Chao La idea es La actualidad Etc No se han cagado Es decir Hay una marca spielen D çocuk Son T Continuai Los típicos errores Que le hayan念 Unaää La línea